¡Una puerta brillante y mágica! ¡Abrámosla! Los va a atender una emboscada, ya verás. ¡Hola! ¿Eso? ¿Es la espada del tío? ¡Que espadón! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo era de grande? Esto tenía que ser como Gamagori, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Cinemática! ¡Dios! ¡Perrete! ¡Hola! ¡Perrito bueno! ¡Un perrito mono! ¡Hostia! ¡Que lleva la espada! ¡Achu! ¡Espera! 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 ¡Que lleva la espada! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡No en verdad! ¡No le haces nada! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡¿Por qué no lo fijas? Bueno, le hemos dado alcohol, jajaja, vamos a morir, jajaja, vale, visto, tengo una curiosidad, eh, hemos visto al lobito mal, eso quiere decir que ahora nos consideran traidores, nos consideran traidores por haber ido a ver la tumba, tenemos poco que perder, ya, pero todo ahora, no, 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 ah, vale, vale, pues te digo una cosa, vamos a intentarlo un par de veces y si vemos que no podemos, lo dejamos para otra ocasión, para cuando tengamos un poco más de nivel, si te parís. De todas maneras, vale que era la primera vez y no sabía como iba, pero, que le he encasquetado a un golpe, si, y no ha sido ni... Según las circunstancias, luego luego hacer el pacto con los tios esto, a lo mejor ha sido hasta inteligente, porque si nos quitamos de tener que estar matándolos en cada paseo, es bastante más cómodo. Imagínate tener que matar a los fantasmas, ya no, porque no salen, pero, ya sea, ya aunque sea solo el mago y el clérigo y el otro, tardamos una eternidad cada vez que queramos ir a ponerlo. Cuando, cuando nos carguemos el pacto, esta zona es ideal para farnear, pero chaco. Ya, pero... Pero... Seguro que hay alguna zona más cómoda, eso también es verdad. Porque... Puto tío del hacha, se las trae. ¡Hostia! ¡Que te va esperando! ¡Mueee! ¡La otra pasada! ¡Dios! Joder, pero... ¿Por qué... ¿Por qué no te metes debajo? No me deja... No me dejaba meterme debajo, y antes sí. ¡Madre mía! Pero es que pega ataques de barrida. Pega ataques de barrida, que me quitan media vida. Joder... Si es que verdaderamente... Porque es que claro, nuestro plan para esta sesión de grabación... Era... Matar al dragón. Matar al dragón. Pero como se ha alargado... Y después... Pues buscar al lobo. Pero es que claro... Si el lobo malo... Si el dragón, hijo de puta... Se ha ido para no volver. O vuelve cuando quiere, mejor dicho. Ya volverá. Si... No, si vuelve cuando tenemos la guardia baja... Entonces vuelve, nos prende fuego... Y nos mata... Y ya está, y no ha pasado nada. Que también te digo una cosa... Que... También os digo una cosa, es decir... Con la tontería ya nos ha quemado tres o cuatro veces. Que tampoco... Que tampoco es que no fuerais mejor con el dragón, ¿sabes? Porque... Los dos... Porque... Los dos ataques que tiene son impredecibles. No sabes lo que te va a hacer. Entonces, ¿qué es mejor? El lobo, el dragón. Pues no sé. Supongo que... Si no, no sale bien este... Pero como me engancha... Dios... Tengo una cosa... Tengo una... Tengo una... Tengo una cosa... Tengo una... Tengo una cosa, Antonio... Una vez más... Si no consigo... Darle... Aunque sean cuatro golpes... Intentamos que salga el dragón. Bueno... No tenemos nada que perder. El dragón... Creo que por lo menos tenemos más posibilidades. Ay dios... Eso... Es que... Eso nos ponemos la Claymore... Y nos subimos la fuerza a tope... A ver si le quitamos 500 de vida de un golpe. Y los champiñonos estos de mierda. Mamá, mamá... Me ha dicho que me va a hacer en la sartén. ¡Champiñordo! A ver... Madre mía... Puta... ¿Por qué? ¿Por qué sale la... La mierda esta de...? Recuperar poder... Pero si es que no hemos recuperado nada... Es decir... ¡Te acuerdas! ¡Hola! Ah, yo te digo una cosa... ¿Qué tío tenía que ser el puto Artoria? ¿Se ha hecho daño? ¡Dios! Es que me revienta, me revienta, me revienta... No podemos matar a esto... No podemos matar a esto... No podemos... Si es que la hacemos final... ¿Hay alguna piromancia que quite 2000 de vida... Si la ganzas... Y... Y mate a todo lo que pillas... Joder... Puto lobo... Puto piromántico... Si, esto es más fácil... Vale... Pues... Si que vas a cortar... Vamos... Nos veremos en el puente... Y... A ver que tal... Bueno... Lo que no viene por una cosa... Pues vuelve por otra... A ver... El dragón está ahí... Intentemos... ¿Cuánto tiempo estará? No podemos determinar... ¿Por qué? Porque es muy joder... Ha estado a punto de hacer pa' cojontas a la parrilla... No te quiero decir nada... No te cuenco nada... Pero te lo cuenco todo... Es que no bajas... Baja... Baja... Se supone que bajas... Si estás aquí... Te voy a meter un flechazo a tu corazón... No... No me vale... No he sabido reconocerlo... Me encuentro... Vale, vale, vale... Ya... Ya lo sé para la próxima... Hoy... Hoy... Abajo... Arriba... No... Está ahí abajo... ¡Pero aquí! ¿Punto? ¿Se podré pegarle? Vas a atacarlo de forma azul... No sé si es el espíritu... ¡Voy a dar! ¡No puedo subir más en la vista! ¿Puedo... ¡Puedo darle? ¡Oh! Me ha pegado... Un menos más... Que no te lo has comido bien... Si no mueres por inútil... Ven aquí, bombón agutado con patas. ¿Qué está ahí? A ver si se va para arriba. Si lo suyo sería... Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Uf, uf, uf... Pinta mal... Que puto miedo. No quiero morir. Es que no quiero morir. Bueno... ¿Era esto? O un lobo con una cuchilla brinda. No sé como lo ves. Vale, haces esto... Y ahora te tienes que largar. Espera, ¿por qué razón física o mágica no te ha quemado el culo? No lo sé. En serio, porque es que estamos en medio de la fogata. Ya, pero es que cuando te pones ahí no te alcanza el fuego. Aquí lo tenemos. Y ahora se va, vale. Vale, calma. Es decir, el juego está tan lleno de bugs. Es que yo creo que si no haces eso es imposible. Y todo por 10.000 miserables almas. Y el reconocimiento de matar a este hijo de la gran puta. Vamos así, Paco, justo a la parrilla. Ven, que te voy a decir hola. Y después te voy a decir adiós. Por cierto. Me quito bastante. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Tárgate! ¡Hijo de puta! ¡Uff! Ese ha estado cerca. Le ha intentado quemado. Le ha intentado quemar hasta el ojete. Y más allá. Bueno, le quita bastante. Solo tengo que darle un... Sácate las flechas buenas y punto de dispara desde abajo. Si veo que le queda poca vida, sí. Es que hacerlo es formalmente. Te has dado cuenta que hasta ahora siempre me ha enganchado, ¿no? Que... Logro salvarme de un golpe, pero no de otro. ¡Maricón! ¡Bombón a putano con patas! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ya lo está enterando. Mi madre es gilipollas. Nada. No han interrumpido. ¡Mi madre! Y el tiempo suficiente como para que el dragón recupere vida. Así que me he ido a cura. ¡Hala! ¡Puto dragón! ¡Volvemos a empezar! ¡Coño! Le habías enganchado ya tres golpes. Voy a tener que recortar al final del capítulo, ¿eh? Joder. Tío, tienen muchas cosas abiertas. Tienen unos bajones muy grandes de FPS. Vamos a 20. ¿Por qué no baja? ¡No ataca! ¡No ataca! ¡Corre, corre, corre! Que lo tiene a 30, sí, así normal. Pero... En algunos momentos baja a 20. Creo que tiene... Cuando has puesto el escritorio, he visto que tiene un millón de cosas. La mitad que no estarán haciendo nada. Me he hecho una cosa. A veces al frag se le va a la olla. ¡Vamos! ¡Uy! Si era mariposa. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Y... ¿Otra? ¡No! ¡Pero déjame! ¡Oh! Me he metido de milagro. Pa' cojontas es una invertida. No la afecta. Es que... Es que... Que tramposo, coño. Que no me dejaba... Que no me dejaba hacer nada. Vamos. Venga. Venga, vamos. Dale. Hay... Joder, tío. Me largo, me largo. Me mata. Me mata porque me ha dejado aquí en medio. Era para venir una pedro un poco cruzada. Tío, que... Que guarra. 150. Me... Me daba. Tengo que hacerle eso... ¿Cuántas veces? ¿Mil? No vamos a poder con el gramo. No es que no podamos. Al final... Pues terminamos pensando... De verdad que las 10.000 armas de este tío... Nos van a compensar todo el por culo que hacen. No. Ahí abajo parece. Estoy intentando recuperarla. ¿Cuántas eran? Tres mil y pico. Que... Venga. Vamos. No hay un trajín. Ni fuego. O... Para ver. Tiene agarras retrans. Como si fuera un velociraptor. Chu, chu, chu. Me largo. Venga. Venga. Un golpe. Solo me quedan 100. El dragón bulímico fue más fácil que este cabrón. Si. Le daría flechazos, el problema es que luego baja. Lo mejor es que este es el dragón más débil de 2. Corre, 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 corre. Dos golpes, bien. El récord está en 3. Ya bajaré. Ya bajarás. No llego. Eh, 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 eso es trampa. ¿Y desde cuando el dragón juegas como se arregla en tu juego? De que lo digo yo, de que juego yo. Vale, 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 vale. Venga, vamos otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Recuérdamelo. Porque... Eres idiota. Te empeñaste tú. Joder, nunca pudo ver bien su barra ahí. Y... Si, da otra. ¿Has dado otra? Si, da otra. Creo que he sobrevivido, eh. Si, he sobrevivido. Ah, si. Es que no da tregua. El problema es que es en un puente. ¡He sobrevivido! ¿Cuánto le quedará? ¿Media vid? Pues ahora, si consigo fijarme, te lo iré. Uy, se ha ido cerca. ¿Ha sobrevolado? No, ay. Si, lo mejor es que este bicho no es un jefe. Pero es un hijo de puta. Voy a morir. Corre, corre, corre. Me queda un poco menos de la mitad la vida. Corre, corre, corre. ¡Casa! Me queda un poco menos de la mitad la vida. Vale, muy bien. Solo he tenido que darle, ¿cuánto? 5 veces. Y he estado a punto de morir, ¿cuántas? ¿Dos o tres? ¡Uy! ¿Qué me pasa cerca? Y es que el maricón me sobrevuela, eh. Vamos. Tú o yo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ay. Se me va a salir el corazón. Ay, Dios. Ay. Se me va a salir el corazón. Ay, Dios. Venga. Ay. No, es que no quiere ir. Se me está bien. Deja al lado. Yo creo que está entrando ganas de jugar. Y, efectivamente, no sé qué es que. Venga. Ahora, 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 ahora. Uaah. Todo igual. Es aquí. Ay, no me has hecho nada más. O sea, me has hecho algo ¿cuándo sino la mariposa es que no puede volver? ığı aposora ya no ي framedidora. Tambide que iría aquí. No hay ningún problema, así que hubiera puesto nuestra privada. Lo難o. Tmbla deudar. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puaaah! ¡Eeeeh! 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 Esta no era la que quería. Da igual, se va a quedar así. Y... No sé, con esto se va a quedar el capítulo, porque no sé cuánto va a salir. Hemos cortado, hemos... Ya vamos más de media hora, eh. Luego luego... O ya esta. Hala... ¡HASTA LUEGGWER! Pero, ¿porque saltas de frente? Si le doy para el lado... Joder, ¿porque saltas de frente? Si les doy para el lado... ... Joder... Joder, pero ¿por qué saltas de frente si le doy para el lado?